Con el objetivo de fomentar el autoempleo entre los egresados de licenciaturas del área de ciencias sociales, se realizaron en la Facultad de Ciencias Antropológicas las jornadas por la inserción laboral con emprendedores. Representantes de los sectores académico y productivo compartieron experiencias con profesores y estudiantes del plantel para impulsar el emprendedurismo y habilidades como el trabajo en equipo, liderazgo y el reconocimiento en actitudes innovadoras. Se puso énfasis en la necesidad de generar equipos de trabajo que puedan atender problemáticas locales y de esa forma generar su propio empleo. Realmente la Facultad de Ciencias Antropológicas ha sido muy perceptiva en términos de poder aprender, intercambiar información con otras instancias, de tal forma que también nos nutramos de estas experiencias y por supuesto busquemos la consolidación en nuestro programa de inserción laboral, la idea de poder hacer de las ideas que es lo que tenemos realmente que se transforman en proyectos, algo vendible y que sea pues por supuesto útil para el sector empleador.